La Madrina Son manguero, un millón, Alex Trujillo y Tito Iles Out from the streets, pa' preguntar quién es Alex White Matrican, Pablo, Escobar O con Fling Green, Scarface, La Madrina Son manguero, un millón, Alex Trujillo y Tito Iles Out from the streets, pa' preguntar quién es Alex White Yo siempre quise ser como lo es Alex White Desde los 15 años haciendo chavos sin parar Un hombre real, self-made, criminal Como Alex Trujillo, no lo piensa el disparar I'm a Latin gangsta, I don't prove my suckers blood I keep it on the block, la manteca tengo el gram Dicen más chavos presos que lo que esto es change your life Doscientos pesos el gramo de manteca, that's life Everybody always saying, papi's my connect Mamabicho show respect, cause papi's in your face I've never been son, I'm always poppin' like champagne Just all you mean, they both my dudes for sure, that's your face Modern man status, GPP outlaw Blackboard, just a movement, more time warriors The team de latin, hip-hop, papi, remember the name One life, si algún día me va a conocer Aquí can Pablo, Escobar Boco bling bling, scrabble face, la madrina Son manguero, millón, Alex Trujillo y Tito Ailes Out from the streets, pa' preguntar quiénes a lespa Aquí can Pablo, Escobar Boco bling bling, scrabble face, la madrina Son manguero, millón, Alex Trujillo y Tito Ailes Out from the streets, pa' preguntar quiénes a lespa Murder man, inside how we bringin' the East Coast back For this time, this is panic, niggas La que jepa for life, Tito Ailes Out from the streets, pa' preguntar quiénes a lespa Gracias, DMNs, es una gran marina La que jepa for life, no me va a conocer Tito Ailes Out from the streets, pa' preguntar quiénes a lespa Heimat su soon, si a fair d'eventures Heimat su fin de le